Estamos de vuelta con este recorrido noticioso, vamos a hablar ahora de los albergues después de todo esto, lo que ha sucedido con la tragedia del Volcán de Fuego. Básicamente se están habilitando nuevos lugares en el departamento de Squintle. El periodista Marvin García se encuentra precisamente en este punto para darnos a conocer lo que sucede. Nos enlazamos contigo Marvin, muy buenos días. Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes, nos encontramos en los albergues de Transición Unifamiliar, acá en el municipio de Squintle, donde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala realiza los trabajos y gestiona estas viviendas para las personas afectadas del rodeo, de los lotes y de otras comunidades que fueron afectadas. Pueden observar ustedes amigos televidentes en cuanto a las viviendas que se están realizando, los albergues que ya se han finalizado, esto es parte de los modelos que ya se tienen y los módulos, pueden observar ustedes las camas para los niños y tanto para los adultos, se tienen acá tres, cuatro camas. En conclusión, es parte del albergue de Transición que se están realizando por parte de Techo, de la Fundación Techo, así como del Ejército de Guatemala a través del Cuerpo de Ingenieros. Esto es el panorama que se puede observar en este sector, además de las personas que han venido de otras aldeas, de otros lugares, quienes han llegado hasta este lugar ante la desesperación que existe, de dónde serán trasladados. De acuerdo a la información que se tiene, es que hasta el día de mañana tienen en algunos albergues para que puedan permanecer en esos sectores y posteriormente ser trasladados a otro lugar, pero desconocen hacia dónde serán trasladados y por eso es la inquietud, la inconformidad de ellos de saber a dónde serán trasladados y por eso vinieron el día de hoy a tratar de conocer este lugar donde serán trasladados personas del rodeo, hay también de los lotes. Javier, buenos días, coméntenos, por favor, tenemos entendidos que en algunos albergues ya les están dando solo hasta mañana para poder permanecer. Sí, efectivamente, ahorita pues nos han dicho que para el 30, nosotros estamos ubicados en lo que es el Centro Universitario del Sur, el CUNSUR, entonces nosotros ahorita como somos varios los que estamos habitando ahí por el momento, no sabemos directamente si nos van a dar acá o en otro lugar. ¿Cómo ven ustedes estas viviendas? Pues están excelentes para mí que están, van, adecuados para... ¿Usted viene del rodeo? Del rodeo, pues estamos viviendo como, sin mucho, como 4 kilómetros de la sualda del volcán, ¿verdad? ¿Verdad? Donde salieron bastante afectados fueron los hermanos de los lotes, ¿verdad? Por venidos, ¿verdad? Ajá, y como unos 10 días después bajaron unos las áreas y pasaron cerca de donde nosotros vivimos como unos 20 metros. O sea que ya es un cierto atentado. A todo esto, la mayoría de personas que tenían sus trabajos ya no siguieron, no están trabajando. Fíjese que algunos que trabajan en otras empresas que están lejos de lo que es la área afectada, sí lo están haciendo, ¿verdad? Pero el caso de nosotros, yo trabajo para una finca de la Universidad de San Carlos. Ahí sí nos suspendieron, incluso hasta la entrada, para poder ingresar a la finca. Nos dijeron que hasta nueva orden, que esperáramos. Está complicada la situación. ¿Cuántos están albergados en ese lugar? Mire, el total del salón donde nosotros estamos somos 11 familias, pero como, digamos, hay grupos en diferentes salones, ¿verdad? Aquí no andamos ahorita todos, porque hacen falta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y entonces, a ustedes, a la expectativa, ¿a dónde los van a traer? ¿Por qué no les han dicho? No, ahorita exactamente, no solo esperamos que vengan los de techo, va para ver, porque ellos van a preguntarnos cuánto es lo que, los que somos. Gracias, ¿su nombre? José Ricardo Hernández García. Gracias, señor Ricardo, muchísimas gracias. Ya escucharon, amigos televidentes, la maquinaria, toda la estructura de estos albergues de transición que se están realizando en este lugar. Y las personas, pues, están con la inquietud de conocer a dónde serán trasladadas. Hay que recordar que en su mayoría, las personas del sector de los lotes fueron los más afectados y son los que andan buscando dónde colocarse. Acá podemos observar parte del trabajo que realiza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. También cabe mencionar de que dentro de estas personas vienen algunos estudiantes de acá, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acompañándolos. Y para saber dónde serán trasladados, porque hay que recordar que ellos se manifiestan que quieren estudiar y no les permiten porque están utilizando esos establecimientos, esos centros para albergues. Y por ello es de que vienen realizando el acompañamiento en este sector. Vamos a tratar de ver si podemos platicar por parte de representantes de la universidad. Si nos pueden comentar, caballero, buenos días, acompañando a las personas afectadas el día de hoy. Sí, nosotros venimos de parte del Centro Universitario del Sur. Tenemos personas albergadas ahí. Yo creo que usted habló de hoy con uno de los que tenemos refugiados. Nosotros tenemos gente de lo que es Trinidad, la Reina y el Rodeo. Pues en esta ocasión estamos aquí con parte de los vecinos albergados. Entonces, ahorita entre poco va a venir otro grupo para que ellos puedan ver con sus propios ojos cómo van a ser los módulos provisionales que van a estar al servicio de ellos, que se construyen las mil casas que prometió el gobierno. No sé, la gente ha tenido un poco de preocupación, ¿verdad? No sé, ya que debido a que desde que fue la emergencia, por lo menos el grupo que hemos tenido nosotros de parte del gobierno no ha recibido mayor ayuda. Todo lo ha absorbido prácticamente lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la extensión Esquintla. Entonces, ahorita con la información que se dio de los módulos, ellos tenían esa inquietud. Entonces, nosotros tuvimos a bien traerlos para que pudieran observar. ¿Todo esto ustedes no han podido poner clases en el sector o han tenido algunos establecimientos? No, ahorita coincidió lo de la tragedia del volcán con el hecho de que ahorita estaba el mes de descanso en la universidad, pero sí había actividades, escuelas de vacaciones. Bueno, lastimosamente para algunos compañeros sí no pudieron llevar sus cursos debido a que la universidad estaba ocupada por ellos. Pero, como son conscientes todos los compañeros ahí en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el pueblo es el que paga nuestra educación y en este caso, pues, era prioridad atenderlos a ellos, ¿verdad? Entonces, sí, están conscientes de que no recibieron tal vez un curso que ellos tenían que recibir, pero fue por una causa que era justa. ¿Hasta cuándo podrían estar ellos en ese lugar para poder darles ustedes el establecimiento? Pues, ¿se tiene contemplado hasta cuándo? Bueno, está contemplado al 30. Ajá, hasta el 30 de este mes. Para pasar unas semanas o 15 días más. Ajá. Ajá. Para que ellos permanezcan en ese lugar. Exactamente. Sí, lo que pasa es que hay condiciones, por ejemplo, en uno de los albergues a las que las personas tenemos albergadas, las quieren menear, que es en el Salón Municipal de Escuintla, no reúne las condiciones necesarias, no, prácticamente ahí van a estar amontonados, como que estuvieran enjablados hasta entonces nosotros ya llevamos, qué, un mes con ellos y la verdad nos da tristeza llevarlos de un lugar donde los tenemos cómodos a un lugar donde prácticamente van a estar en condiciones pésimas. Muchas gracias. 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 Marvy, muchas gracias desde el departamento de Escuintla, donde están armando, donde se están ubicando estos albergues. Vamos a una muy breve pausa.